Hola en esta presentación, echaremos un vistazo a la declaración del patrimonio del propietario y veremos cómo construir la declaración del patrimonio del propietario a partir del saldo de prueba. Al mirar el balance de prueba, podemos ver que las cuentas estarán en orden con los activos, y luego los pasivos y el patrimonio y luego los ingresos y gastos. Las cuentas de capital se desglosaron aquí del capital del propietario y los cajones. Pero es un poco engañoso romper esta sección de equidad, debido a que el balance de prueba realmente muestra tanto un punto en el tiempo de las cuentas permanentes de la cuenta del balance en la parte superior como las cuentas de tiempo, que serán las cuentas de ingresos a continuación. Cuando pensamos en el momento para la equidad total en su conjunto, realmente estamos considerando toda el área azul aquí. Este es uno de los conceptos más confusos para saber realmente cuándo se miran estos estados financieros. Y es realmente el concepto de tiempo, pueden ser algo difícil en general. Y una vez que obtenemos una buena comprensión de esto ayuda mucho en muchas áreas diferentes. Al considerar la sección de capital, entonces estamos considerando realmente todas estas cuentas azules, vamos a juntar todas ellas, ya agrupamos algunas de ellas en el estado de resultados. Ahora vamos a completar el proceso. Ahora queremos considerar cómo encajará el estado de patrimonio neto en el balance general al sistema de contabilidad de doble entrada expresado a través de la ecuación contable de activos iguales pasivos y patrimonio, que está representado en el balance general. Y, por supuesto, estamos pensando aquí en la sección de equidad. Así que tenemos este número en la sección de equidad. Y esto es para un propietario único, si fuera una sociedad, sería capital de sociedad, si es una corporación, incluirá ganancias retenidas o el capital de los accionistas estará involucrado aquí. Y el mismo tipo de concepto será cierto en el sentido de que cualquiera que sea el nombre de la sección de equidad aquí en términos del tipo de entidad que es, vamos a querer obtener más detalles en términos del momento de la misma, esto es lo que va a ser al final del período de tiempo, y queremos desglosar los detalles de la misma. Eso incluye principalmente el estado de resultados, del que hemos hablado anteriormente, y luego el estado de patrimonio del propietario, que vinculará el estado de resultados y se encargará de cualquier otro tipo de cuentas, como los cajones. Al considerar esta relación con el balance de prueba, pensamos en el estado de resultados aquí, si miramos el estado de resultados, está recogiendo muchas de estas cuentas azules, de eso es de lo que estamos hablando. Eso es lo que queremos recoger. El estado de resultados está recogiendo muchas de estas cuentas azules aquí. Pero no los están recogiendo todos. Así que convertimos estas cuentas azules grupales en lo que llamamos ingresos netos, el número final del estado de resultados. Ahora solo tenemos que recoger el último par de números aquí, que es la cuenta de capital inicial y los cajones. Así que eso es lo que haremos en la declaración de patrimonio, vamos a decir bien, vamos a usar este número que se creó en el estado de resultados, este 88 980 es ingreso neto. Y agregaremos a eso el saldo inicial, y tendremos en cuenta los cajones. Así que ahora vamos a construir la declaración del capital del propietario. Tenga en cuenta que vamos a tener para el mes terminado el 31 de diciembre 2,000x, uno similar al estado de resultados, un estado de tiempo. En lugar de un punto en el tiempo como se expresa en el balance general al balance general, solo tendremos una fecha a partir de este momento. Y luego el estado de resultados, el estado de patrimonio tendrá este rango de fechas típicamente expresado en este formato para el mes terminado, en este caso, el 31 de diciembre, lo que significa del primero al 31 de diciembre. A medida que creamos esto, entonces estamos viendo toda esta porción, todas las cuentas azules, eso es lo que queremos recoger. Así que tenemos el capital del propietario. Tenga en cuenta que vamos a incluir una fecha aquí en nuestro Capitolio el primero de diciembre, y ese es el comienzo del mes a principios de mes. Y recogimos este 663 820 de aquí. Así que este 663 820 es un crédito aquí, no vamos a poner débitos y créditos, cuando lo detengamos a un lado, solo vamos a usar más y menos. Vamos a ponerlo en una columna externa aquí, no porque sea un crédito. Pero debido a que vamos a tener subcategorías para sumar y restar. Y tenga en cuenta que la fecha aquí es el 31 de diciembre realmente engañoso, porque cuando ve aquí, la fecha en todo este balance de prueba es 1231. El final del periodo de tiempo, el final del año, y estamos diciendo aquí, recogimos este número del balance de prueba, que dice que es a partir de 1231 y lo etiquetamos el primero de diciembre. Y eso es porque sabes esto, esta etiqueta en el balance de prueba no es exactamente precisa por completo porque representa tanto las cuentas de tiempo como las cuentas permanentes, como si todas fueran permanentes con una fecha. Fecha. Pero no lo son porque estas cuentas aquí abajo representan tiempo y cuentas. Representan lo que sucedió desde el primero hasta el final del mes. Así que esta cuenta aquí es en realidad el capital del propietario al final del comienzo del periodo de tiempo. Y si hay actividades como cajones o inversiones, también estaría allí. ¿Cómo sabríamos que tendríamos que echar un vistazo al GL, ver si hay algún tipo de transacción allí? Por lo general, si no hay inversiones, este número será el mismo. Y no habrá cambiado durante el periodo de tiempo, porque no publicamos cosas típicamente al capital del propietario, a menos que sea una inversión, entonces tendremos el detalle que se incluirá, que será todo lo que hay debajo. En esencia, vamos a procesar todos estos números azules en un solo número, dado el verdadero punto en el tiempo a partir de 1231X. 1. Nuestro patrimonio total. Lo siguiente que vamos a tener es el ingreso neto, donde vendrá el ingreso neto del estado de resultados. Así que se ha creado la cuenta de resultados, tenemos ingresos netos. Y lo superamos, en esencia, lo que hicimos fue tomar todos estos números aquí, y los dividimos en el estado de resultados, lo que significa que tomamos los ingresos menos los gastos, nos dio el número 888, 9 anuncios, que se da en ingresos netos. Así que tenemos los 88, 980 aquí, calculando todos estos números aquí. Así que básicamente nos ocupamos de todos estos números y encontramos un hogar para ellos, luego tenemos los cajones, habrá una cuenta que no se haya utilizado en el estado de resultados. Es un débito aquí, que en realidad está reduciendo el capital total aquí, vamos a ponerlo y vamos a decir menos para decir que va a ser una resta aquí. Ahora, esto puede ser un poco confuso para saber en qué dirección van los letreros y cómo ajustar los signos a su formato más y menos. Aquí, sabemos que los créditos van a ganar, así que tenemos un saldo de crédito menos el saldo de débito, más el saldo de crédito menos todos los débitos nos darán nuestro número N de aquí, solo tenemos que reflejar lo mismo, vamos a decir bueno, el capital del propietario como crédito, va a ganar, aquí está el saldo de crédito, vamos a agregar a su ingreso neto. Y luego vamos a restar cajones, vamos a reducirlo por cajones. Porque, por supuesto, los cajones representan algo que se ha sacado de la empresa al propietario, por lo tanto, la cantidad adeudada al propietario, al final del periodo de tiempo, se ha reducido. Podríamos representar eso con un signo como un signo negativo o corchetes. Pero a menudo, se expresará con palabras, solo diremos menos aquí para expresar un problema de resta, luego lo llevaremos a la columna exterior. Así que tenemos un aumento en el capital del propietario, eso es realmente una especie de aumento neto, por lo general es simplemente llamarlo un aumento. Pero lo que estamos haciendo es subcategorizar estos dos números que dicen, esto es lo que sucedió durante el periodo de tiempo en un número, tuvimos ingresos netos que aumentaron el capital, luego tuvimos cajones, bajándolo, restando esos dos nos da el aumento en el patrimonio. Así que aquí está el aumento en el patrimonio, estamos irrumpiendo en la columna externa, no por débitos y créditos, sino por un tipo de función de subcategoría, donde tenemos los dos elementos aquí calculados juntos en la columna exterior allí, entonces finalmente vamos a llegar al capital del propietario a partir del 31 de diciembre 2,000x1, así que aquí está el capital del propietario. Una vez más, no estamos saltando de un lado a otro entre diferentes columnas, no vamos a calcular aquí y luego calculamos aquí, solo estamos calculando la columna exterior aquí. Así que tenemos el 663,820 menos el 78,980, llevándonos a ese 740 a 800. Para nuestro número indio, el número sende es lo que encontraremos en el balance. El número sindi es como el estado de patrimonio encajará en el sistema de contabilidad de doble entrada representado por la ecuación contable. Siendo esto parte, por supuesto, los activos de la sección de patrimonio son iguales a los pasivos más el patrimonio. Entonces, si considera las relaciones actuales entre los estados financieros, sabemos que el estado de resultado se utiliza para crear el estado de patrimonio. Y sabemos que el estado de balance patrimonial se utiliza para crear la porción de patrimonio del balance general.